14 grados de la temperatura en Montevideo, está saliendo el sol a pesar de que Alejandro Rodríguez no lo había anunciado ¿Cómo que no? Sí, yo dije que iba a salir el sol y que la máxima va a ser 15 es decir, nos falta un poquitito más para la máxima ¿Lo habías anunciado el sol? Sí, sí, lo habías anunciado, claro, sí, sí No escuché esa parte Estoy presenciando una pelea acá Franco Michalizzi Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contento, quiero felicitar a mi compañero Ernesto Muñiz por su tema Por el robo, el asalto a Bonormar Renuncia a Bonomi, ¿no? Ya todos sabemos que el mundo sabe de tus poderes Sí, le tendré que haber puesto renuncia a Bonomi, el teólogo por el afano que significa ¿Todo bien, Moniz? ¿Todo tranquilo? No quiero felicitar Por suerte no hay monitores allá donde está, Moniz no está escuchando No, no, pero creo que no los escucho porque está siempre atento a lo que está pasando Sí, está mirando desconfiado, como diciendo, están hablando de mí Bueno, ¿todo bien? Todo bien, contento acá Con todo el mundo hablando del mundial y yo vengo a hablar de cualquier cosa Bueno, de algo hay que hablar No solo de fútbol vive el hombre No, en realidad lo pensé, dije Pero todo el mundo habló Y están diciendo por todos lados cosas del mundial Y digo, bueno, vamos a hablar de otra cosa Claro Vamos a hacer el descanso auditivo Me sorprendió tu propuesta Nos enviaste dos propuestas para hoy Una me sorprendió particularmente Que es la de las bicicletas inteligentes Ah, las bicicletas ¿De qué se trata eso? En realidad, ¿qué pasa? Estaba en esta dicotomía ¿Vamos a hablar del mundial? No, vamos a hablar del mundial Y me acordaba del mundial pasado Que me pasé un mes previo al mundial Viendo a los periodistas En la previa del mundial Hablando de las cosas que ya no sabían que inventar para adelante Y dije, bueno, vamos a hablar de otra cosa O sea, cortamos con el mundial Que ya lo van a hablar un montón Y vamos a hablar de otra cosa Y encontré dos cosas muy interesantes A raíz de andar navegando por internet Y me encontré con el tema de la tecnología Relacionada a los adultos mayores Y con las bicicletas Hay unas cosas en bicicletas Y hay una bicicleta desarrollada por cordobeses Que es muy interesante Pero no para adultos mayores No, no, es para cualquiera Ah, no, no Porque dijiste lo de la computadora Para aplicaciones para adultos mayores Y la bicicleta es inteligente Y la bicicleta es inteligente ¿A qué le llamamos una bicicleta inteligente? Porque uno tiene la idea De que la bicicleta es algo bastante básico, ¿no? Y la bicicleta, si uno Las investigaciones que hay De estos chicos que han desarrollado Una de estas tantos modelos Es que la bicicleta no cambió casi nada Desde el principio del siglo hasta hoy O sea, es más Las bicicletas que están desarrollando Marcas como BMW o Peugeot Siguen siendo la misma estructura Desde el principio del siglo Con la diferencia de que le agregan Digamos un pack eléctrico Para que puedan utilizarse Tienen un motor eléctrico Que te permite, digamos, ayudar a tu andar Y que en las subidas no te canses O que puedas andar un rato más Sin tener que pedalear Sí Esa es la base de la innovación Pero hay un montón de otras innovaciones Que tienen que ver con la conexión Con los teléfonos celulares Con la iluminación Con que, por ejemplo Si la bicicleta está más de 100 metros lejos tuyo Se bloquea con los frenos O sea, cuestiones de seguridad Hay una serie de cosas muy interesantes Y sobre todo Hay algunas que tienen Un cambio fuerte en la innovación De cómo se genera la tracción O sea, cómo uno hace Que la rueda de vuelta Entonces, hay algunas que han suprimido La cadena de transmisión La vieja cadena Por un sistema de poleas Donde los pedales enganchan directamente Con la rueda O sea, hay unas cosas interesantes ahí Y en realidad encontré el artículo Este sobre las bicicletas Vi, leí acerca de cada bicicleta Hay marcas importantes desarrollando Está Ford, está Peugeot Está BMW desarrollando su bicicleta Y después hay otras que están relacionadas con la moda Por ejemplo, la revista Elle Con unos desarrolladores Desarrollaron una bicicleta también Con la marca de la revista Con la marca de la revista Y dentro de una de ellas Que fue una de las que me pareció bastante interesante Que se llama la G G Perdón Se me está perdiendo acá Ya la vamos a buscar bien Sí Tiene, además de la particularidad De que sea eléctrica Conectable al smartphone Y todas esas particularidades Se pliega Y al plegarse Uno no tiene que alzarla Las mismas ruedas de la bicicleta Funcionan como una especie de valija Cuando uno se va al aeropuerto Como un carrion Como un carrion Lo levantás y Lo levantás y lo podés arrastrar Entonces lo guardás en el ascensor Si llegás a tu trabajo Quizás Leandro podría tener la bicicleta acá En el estudio Claro, armado en el escritorio Y la gente preguntaría ¿Qué es eso? Y además de plegarse Se pliega en un solo movimiento En menos de 3 segundos O sea, se hace así Y se queda ya plegada Bien, entonces Dije ¿Por qué está pasando estas cosas? Porque siempre que venimos A nuestra columna Tratamos de analizar un poco más Esto está en boga Esta gente Del desarrollo de esta bicicleta Están en uno de los proyectos De crowdfunding Hablamos siempre de crowdfunding En Estados Unidos Que se llama Kickstarter Pidiendo 400 mil dólares Para hacer el lanzamiento De su bicicleta O sea Para montar la planta Ya tienen un prototipo Que está funcionando Pero necesitan toda una serie De elementos Para poder vender esa bicicleta Esa bicicleta se va a vender Dicen Alrededor de los 3 mil dólares ¿Está bien? Caribe Está caribe Pero igual Como todas estas cosas De tecnología Cuando aparecen Son muy caras Y después En la producción En serie Se empiezan a Digamos A abaratar los costos De igual manera Digo ¿Cuál es La razón De ser De las bicicletas? Estos muchachos Empezaron a trabajar En el desarrollo De su bicicleta Porque se encontraron Con unos paros De transporte Y pensaban Cómo solucionar El tema Del transporte ¿Cuál es el medio De transporte Más efectivo En una ciudad? Estamos hablando De Córdoba Estamos hablando De Córdoba Córdoba es una ciudad Muy parecida ¿Tiene muchas sierras? ¿Córdoba? Córdoba tiene La ciudad Me refiero La ciudad Es un pozo O sea Ajá Y no porque El tema de la bicicleta También tiene mucho que ver Con el desarrollo Geográfico de la ciudad Exactamente La ciudad Donde es fácil Andar la bicicleta Y otra Donde no es tan fácil Por ejemplo En San Francisco No sé si la gente Anda mucho en bicicleta No lo sé Nunca estuve en San Francisco Pero no Está parado Eso es lo que viene A solucionar Estas bicicletas modernas O sea Estamos hablando De bicicletas Que tienen motor Claro Que no son motos Porque La velocidad Y la autonomía Son mucho menores A las de una motocicleta Pero ayudan a neutralizar Esos Esas subidas Los de pechos Claro Que estamos Está bueno Como un mosquito Es como un mosquito Exactamente Que es un motor Un pequeño motor Que se le agrega A la bicicleta Claro Exactamente Pero este Es un motor Eléctrico No hace ruido Va incluido En el mismo piñón O sea Visualmente Uno ve Una bicicleta Muy parecida A la histórica Bien Estos muchachos Se pusieron a investigar Y se dieron cuenta De que no había Mucha innovación En la bicicleta Pero paralelamente Hay algo que está pasando En el mundo Con el tema De los autos híbridos Y los medios De transporte alternativos Que cada vez En la ciudad Hay menos espacio O sea Lo vivimos acá En Montevideo Cotidianamente Y nosotros Somos una ciudad Grande Pero no somos Una de las grandes Ciudades del mundo Esto está pasando En todas las ciudades Del mundo Entonces hay como Una nueva tendencia Hacia volver Hacia otros medios De transporte Dentro de los cuales Aparece la bicicleta De vuelta Si bien Es un medio de transporte Muy popular En los países asiáticos Quizás No ha tenido El desarrollo Tecnológico Que tienen Otros Otras áreas Del transporte Entonces Por ese lado Está empezando A surgir El tema De cuestiones De bicicletas Nuevas En boga Digamos Con ideas nuevas Y esta particularmente Que le vamos a dejar El link Para que lo publiquen Y lo muestren A la gente Está bastante interesante En ese sentido Perdón Me perdí ¿Quieren preguntar ¿Quieren preguntar Alguna otra cosa? Cuando vos me decís La conexión Que tienen con el celular ¿A qué te refierís bien? La conexión Que tienen con el celular Te permite Digamos A través del celular Elegir la ruta Hacia donde vos vas a ir Y el celular Te identifica Si te vas Estás metiendo En alguna ruta Con mucho tráfico Te propone Diferentes rutas Alternativas Para que Puedas llegar Al lugar donde vas Además de calcular El tiempo Tomar los datos De las calorías Que ocupaste En ese recorrido Tiene el sistema De seguridad Y de antirrobo Que es muy interesante Porque al estar conectado A tu teléfono celular Cuando vos te alejas Del dispositivo De la bicicleta Se bloquea la bicicleta Claro Entonces no la podría utilizar Alguien más Si no estás vos cerca De esa bicicleta Claro Después incorporan Por ejemplo Luminarias laterales Porque Estudiaron que Uno de los problemas Más Por los que Ocurren la mayoría De los accidentes Con la bicicleta Es porque Los automovilistas No ven a la bicicleta Cuando la ven desde un costado No de atrás O de adelante Entonces Se le incorporan Unas luces Hacia los costados G-Bike Se llama esta bicicleta Después Le mostramos bien Ah mirá Los detalles Si un diseño Bastante Bastante moderno Y debe ser liviana ¿No? Y pesa 17 kilos Todo en aluminio Y con Con su Su motor Etcétera Bien Si quiere nos vamos Al tema Pasamos a Adultos madures Al otro tema Al otro tema Del que se habló mucho La semana pasada Se habló en serio Y se habló mucho En broma También A raíz del anuncio De tableras Que es el domingo De que va a entregar O va a desarrollar Si sigue el gobierno Un plan para entregar Una computadora Una laptop A cada jubilado ¿Puedo decir Que no lo sabía? Te perdonamos Porque sos argentino Yo argentino Como dice el de hecho Pero eso puso el tema Durante la semana pasada En la agenda De los jubilados O de las personas mayores Y la tecnología De alguna manera Bien No tengo ninguna Intención política No, no Aparte No tiene nadie En la mano Claro, seguro Pero bueno También estaba desinformado Disculpen Voy a tener que Pero está bueno Porque viene a cuento Viene a cuento Estamos en tema Estamos en tema El tema entonces Es que hay Hay muchas desarrollos Que se están dando En relación a acercar La tecnología A la gente mayor Y digamos Acortar esa brecha Si uno piensa Que nuestros abuelos O nuestros padres Según la edad que tengamos Nacieron Digamos Con la radio Y en el medio De su vida Se les incorporó El teléfono Se les incorporó El celular Se les incorporó La televisión de color Se les incorporó El control remoto Y empezamos a mencionar Una serie De cuestiones No sé Me acuerdo De discutir Con mi padre Discutir Charlar Al respecto De que compre El teléfono Con internet Para que podamos Hablar Digamos Por teléfono Por internet O sea Y esta Todavía distancia Con respecto A los dispositivos Modernos Claro Nosotros estamos pidiendo Una generación Que se adapte A un sinfín De herramientas Y elementos Que no existían En los momentos Que ellos desarrollaron Digamos Su ámbice De producción O de la vida Entonces Empiezan a aparecer Digamos Desarrolladores Y empresas Que generan Aplicaciones Que apoyan Y que permiten Digamos Que esta distancia Con respecto A la tecnología Se acerque Hay Hay algunas aplicaciones Que Hay una que se llama Prime Alarm Que es un botón En el teléfono Que para hacer Una llamada O un SMS O un mensaje De texto Todo preconfigurado Donde si a alguna persona Le pasa algo Aprieta ese botón Y ese botón Dispara mensajes Digamos A toda la gente Que uno está Preconfigurado Entonces Incluso Para nosotros También nos serviría Digamos En un accidente En una situación De que no podemos Estar accediendo A toda la utilidad Del teléfono Aprestando solo ese botón Estaríamos Con la posibilidad De estar avisando A toda la gente Después relacionados A la cuestión medicinal Hay muchas aplicaciones Hay una que se llama Social Diabetes Que permite Digamos Hacer el control De Insulina Entonces Incluso después Te permite exportar Todos los controles A un archivo De Excel Que le permite Al doctor Digamos Tener un control Más exhausto De como ha sido El funcionamiento De esa De esa enfermedad En ese paciente Hay aplicaciones Que permiten Digamos Armar La grilla Y la agenda De De tomado De medicinas De pastillas Etc Con También De la misma manera O sea Y Están apareciendo Estas otras Que son Hay un dispositivo Que desarrolló Telefónica Para Que vos Aprietes Digamos Un botón Y le puedas Hablar al smartphone Entonces Tenés un dispositivo Que se conecta Con el smartphone Entonces Vos aprietas Un botón Bueno Ahora están apareciendo Un smartphone Con el tema De Google Now O del Siri Que mediante la voz Se le ponen Ordenes Pero estas aplicaciones Digamos Permiten configurarlo Mucho más sencillo Con un dispositivo físico Fuera del teléfono Entonces Pueden leer Escuchar Lo que está pasando Lo que está dentro Del teléfono Y mandar mensajes O hacer interacciones Con el teléfono Solamente apretando Un solo botón Lo cual Permite mucho La accesibilidad A gente que tiene Problemas de vista Claro Etcétera Perdón Y el otro tema Interesante Esa aplicación Ese dispositivo Se llama Radio Mi ¿Está bien? Y El otro tema Importante Digamos Que Creo que Es Interesante Dejar En En cartera Y empezar A pensarlo Muchas veces Uno piensa Tenemos una computadora Nueva Y no le vamos a dar La computadora nueva Al abuelo Porque La computadora nueva Es muy buena Para el abuelo O sea Es como Es demasiado Rápida Para lo que Él puede desarrollar El teléfono Nuevo Es demasiado Grande Para lo que Él puede usar Etcétera Yo creo que Es un concepto Que hay que empezar A A pensarlo Diferente Y entender Que Muchos de los estudios Que hay Respecto Se habla De que Incorporar La tecnología En las actividades Permite Digamos El Desarrollo De O sea Generar Activo La capacidad De aprendizaje O sea Cuando uno Empieza A hacerse Más grande Empieza a perder Cada vez Algunas capacidades Y si uno Mantiene vivo La capacidad De aprendizaje Va reduciendo Digamos Las posibilidades De que Por ejemplo El Alzheimer El mal de Alzheimer Llegue más rápido A la vida Entonces Hay una serie De cuestiones Que tienen que ver Con la adaptabilidad A cuestiones tecnológicas Que por ahí Uno las Piensa Con el Primero Con la Con la idea Netamente De mercado Dicen No voy a gastar Esto Para que Pero en realidad Si uno empieza A buscarle la vuelta Y a entenderlo Al otro Como otro sujeto Que puede hacer Lo mismo Que uno usa Y sentarse Y explicarle Con un poquito Más de ganas Me acuerdo A mí Y digamos Quizás Hablándole a mi padre Y diciéndole Bueno Pero eso Es así Y en realidad De esa manera Es difícil Digamos Que somos nosotros Los docentes O los educadores Que podemos hacer Que nuestros Nuestros mayores Se acerquen más A la tecnología Bien Es un tema De que Seguramente Vamos a tener que Volver a hablar Porque cada vez Está más Sobre la mesa El de los adultos Mayores Y la tecnología Volveremos con el tema Me encanta Gracias Franco Un gusto Nos vemos La semana próxima Chau 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 Gracias.